A veces violencia, este, desbordada, no quiero yo especular sobre la línea de investigación de personas que se encuentran, han encontrado así, o sea, ayer el de dos, parece que al parecer dos mujeres, ¿verdad? Dos mujeres. Y de entrada tenemos obligación, las autoridades, de verlas como feminicidios, más allá de otra cosa. Para nosotros, de entrada, son feminicidios, porque no podemos encasillar la investigación a suposiciones de que son consecuencia de actividades criminales. Para nosotros son asesinatos, sangrientos, muy sangrientos, que de verdad expresan lo que en segmentos de la sociedad se está viviendo. No es un asunto generalizado en la convivencia social, eso también lo debo de decir. Gracias. Gracias.